Sean bienvenidos niños y niñas a nuestra clase de arte. ¿Qué actividad realizaremos hoy? El día de hoy crearás una guarida secreta de tu animal favorito. Todos los seres vivos requieren de un lugar seguro para vivir. Además de conocer el hábitat de los animales, podemos reconocer que cada uno tiene una forma particular de crear sus guaridas, nidos o cualquier otra forma de espacio seguro donde se refugian y cuidan a sus crías. ¿Sabes dónde vive el oso de anteojos? ¿El delfín rosado? ¿Cómo será el nido del gallito de las rocas? ¿O dónde vive la taricaya? ¿Cómo será el lugar donde vive el mono choro? Nuestra meta de hoy. En esta sesión vamos a crear una guarida con la intención de construir un espacio inspirado en el animal que has elegido. Aprovecha para compartir esta experiencia con tu familia y en buena hora si te quieren acompañar a jugar a la guarida secreta. Se divertirán mucho. Comparte un momento de diálogo con tu familia y pregúntale si alguna vez han encontrado nidos o guaridas y animales silvestres. Esto les permitirá recoger información o imaginar cómo son esos lugares donde los animales se refugian. Traten de encontrar la mayor cantidad de nombres que conocen para los refugios de animales. Mira, este es un nido de páucar. El páucar es un ave que vive en zonas tropicales como en los manglares de Tumbes y en la Amazonía peruana. Teje sus nidos con fibras de diversas plantas colgados en las partes altas de los árboles para evitar que otros animales como los monos los ataquen. Esta es una madriguera. Este agujero en el suelo es una guarida del zorro. El zorro de Sichura, en el norte del Perú, cabe en el suelo para hacer su guarida. En esos huecos hace menos calor que afuera, lo que le permite almacenar alimentos y proteger a sus crías. Este es un nido de ave y está hecho con pequeñas ramas. ¿Qué debes hacer para planificar la guarida de tu animal elegido? Imagina que eres por un momento tu animal elegido y vas a construir tu guarida. Será para descansar, para cuidar a tus crías, para protegerte de alguna amenaza. Para ello, responderás y dialogarás con tu familia acerca de en qué lugar de tu casa ubicarás tu guarida. ¿Qué forma tendrá? Por ejemplo, tendrá la forma de una cueva, una carpa, un nido u otro. ¿Qué materiales vas a usar? Busca elementos que puedas tener en casa. Puedes utilizar telas, cojines, muñecos de peluche o de felpa, papeles o cualquier otro elemento que te ayude a construir la forma que buscas de tu guarida. Recuerda que desde las artes hacemos las cosas con amor y cuidado. Con la información de tu actividad, empieza a construir tu guarida prestando atención a los detalles, como los colores, texturas, colores. No te olvides de elegir y seleccionar los materiales. No utilices objetos que pueden ser peligrosos, pero sí puedes usar aquellos que te puedan servir. Que no sean estructuras pesadas. Utiliza un boceto. Un boceto es la representación de tu guarida. ¿No entiendes qué es una representación? Pues una representación es un dibujo de tu guarida. ¿Cómo saber si estamos por buen camino? Ensaya entrando y saliendo, viendo la resistencia de tu guarida. De tal manera que te puedas jugar y sentirte seguro en ella. Ponle detalles que te hagan sentir que estás en una guarida. Lleva tus posesiones más valiosas. Algún muñeco, algún elemento de la naturaleza, un libro. Es momento de jugar en tu guarida. Para ello, vas a complementar esta actividad con algún aditamento que caracterice a tu animal. Puedes buscar gorros, máscaras, cuerdas para hacerte una cola, maquillaje o lo que necesites para sentir que lo representas. Cuando tengas todo listo, será momento de jugar. Finalmente, revisa tu actividad. Invita a algunos miembros de tu familia a que observen tu construcción. Y si deseas, muéstrala por dentro. Conversa con ellos y cuéntales cómo usarían la guarida de tu animal. Finalmente, comparte. Puedes sacarte una foto dentro o en la entrada de tu guarida. Y compartirla con tus amigas, amigos y familiares. Archive en tu portafolio el material que has creado. Suerte en esta actividad. Dicen que no hay nada mejor que un abrazo. Por eso yo te envío uno grandote. Cuídate mucho.